Así como las personas discapacitadas tienen derecho, así tienen deberes, deberes como tratar a las demás personas con igualdad, no discriminar, tienen derecho a tratar a todo el mundo de la misma manera, con igualdad, ya que ninguna discriminación es positiva para la vida del ser humano, en especial del discapacitado. Gracias por ver el video.